El pasado 26 de noviembre, Patricia Benavides le habría dicho a su ex asesor Jaime Villanueva que la policía iba a ejecutar una operación y le ordenó que se interne en una clínica, según señala la investigación de parte de las autoridades que siguen las pesquisas en el caso Valkyria 5. El documento al que accedió a TVMAS muestra parte de las declaraciones que habría dado Jaime Villanueva al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Y ahí está el texto que lo tienen en pantalla. Es así que el 26 de noviembre del 2023, sorpresivamente, la fiscal de la Nación, la licenciada Patricia Benavides Vargas, desde el aplicativo Signal, que registra con su número de celular y está el número, el cual habría venido siendo utilizado con el fin de evitar que identifiquen sus coordinaciones ilícitas, se comunicó con su asesor principal, Jaime Villanueva Barreto, con un número de celular tal, enviándole un mensaje para que se comunique urgente con ella, a lo que Villanueva Barreto llamó inmediatamente, porque la tenía guardada en sus contactos, como VANE. Ahí está, es la transcripción que ha hecho la policía. En esa comunicación, la fiscal Benavides le refirió a Villanueva Barreto que el equipo especial de investigación de la corrupción en el poder y el equipo de la policía ejecutarían un operativo donde el objetivo era él, ordenándole, dice, que se interne en la clínica San Pablo, indicándole además que ya sabía lo que tenía que hacer, en el sentido de que tenía que desaparecer su teléfono celular, documentación y cualquier otra cosa que pueda involucrarlo ilícitamente. También le precisó que ella se estaba dirigiendo a su despacho en la Fiscalía de la Nación y que cualquier cosa coordine con el otro investigador, en este caso Miguel Ángel Girau Isidro, también ex asesor de la fiscal suspendida.